Se está desarrollando el día de hoy un taller de socialización de la ley 453, que es la ley de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, y también la ley 15.380, que es la norma de metrología, dirigido a lo que es el gobierno municipal, todos los trabajadores que están en este aspecto relacionados con el trabajo, como son intendencias, guardias municipales, Odeco, servicios municipales. Tomar un conocimiento de lo que es esta ley, de los derechos que están protegidos bajo la implementación de esta ley, cuáles son las obligaciones que deben cumplir los proveedores en general que ofrecen productos o servicios, ya sea instancia pública o privada, los cuales prácticamente tienen que ser garantizados, tienen que tener las características correspondientes, adecuadas para su consumo, en lo que respecta a alimentos, lo que significa el cumplimiento de normas sanitarias, en lo que significa el tema de las obligaciones como proveedores, tener la licencia de funcionamiento, la certificación sanitaria, si corresponde la carnetización sanitaria, el manejo de los alimentos, el almacenamiento de los mismos, la indumentaria de las personas que manipulan y demás aspectos que van a hacer a la calidad de los mismos. Según procedimientos del Viceministerio de Defensa del Consumidor, en primera instancia cuando se observa prácticamente algunas irregularidades, se llegaron las amonestaciones, llamadas de atención y recomendaciones correspondientes y tiempos precisos para cambio de esta situación observada. En caso de incidencia o de incumplimiento, ya entramos a lo que son las sanciones económicas. De las sanciones leves, estamos hablando de 1.000 UGBs, 2.000 bolivianos. Sanciones graves, 3.000 UGBs, que corresponden aproximadamente a 6.500 bolivianos. Y las sanciones muy graves entran en lo que son los 10.000 UGBs, 20.500 bolivianos aproximadamente.